Oye, Alejandro, insistimos que hay historias súper desconocidas acerca de tu biografía y uno va entendiendo mucho de ese... Alejandro Ayunco uno ve por la tele, ¿no? Claro. Pero me sorprende mucho este rollo de haber formado parte de este movimiento contra la tortura. ¿Por qué decidiste ingresar ahí? ¿Qué año era en específico? ¿Qué viste? ¿Qué se discutía? ¿Y por qué razones te vas preso? Bueno, la mayoría de las veces... Bueno, primero la convicción. Siempre he actuado desde la convicción. Más allá del saber algo, más allá de una simple certeza. Yo me convenzo de que esto es lo que hay que hacer y lo hago. Aparte que también tenía mi olfato, mi intuición, mi percepción. Entonces, como que siempre me decía, este es el camino, sigue por este lado. Y siempre decidí que el estar en una situación así, ante un vejamen tan grande como la tortura... Yo tengo que haber tenido como 20 años, 18 años, porque no tenía más que eso tampoco. Pero siempre tenía esa capacidad de discusión, de la contingencia. Yo era muy álgido en las discusiones. Para la edad, yo era un personaje que discutía en una mesa, como por ejemplo en algún minuto, por ahí por el 89. Yo estuve en mesa de discusiones con don Patricio Elgin, con don Eduardo Frei, con Mariano... O sea, con mucha gente que era del espectro político. Yo me senté a la mesa a conversar con ellos. Yo fui parte de la opinión de las directrices de lo que había que hacer para... Y del movimiento social, en función de lo que vendría después, un plebiscito. Exactamente. Y ahí estábamos con Alejandro Navarro, que también Alejandro en ese tiempo era dirigente de la Universidad de Concepción. Y por lo tanto estábamos mezclados con otra gente más de Concepción también. Mucha gente que estaba en este proceso. Bueno, las veces que iba detenido era precisamente porque nuestro movimiento, a diferencia de otras situaciones, era un movimiento que, digamos, de alguna manera entregaba situaciones concretas, con estudios reales, respecto a lo que se estaba haciendo en relación a la tortura. Y obviamente que nos plantábamos en una parte del centro de Concepción, y cuando venían los carabineros nuestra política era no movernos nunca, no agredir, no responder con violencia, jamás lo hicimos. Era un movimiento pacífico. Exactamente. Era un movimiento de no violencia activa, así se llamaba. Y por lo tanto te llevaban detenido por lo mismo, porque como no arrancabas, no agredías ni nada, entonces era como raro. Y ahí obviamente nos pasó con Pepe Aldunate, por ejemplo, que es un sacerdote jesuita, que muchas veces fue a Concepción a participar también del movimiento, que lo fundó acá, que estuvo en parte de acá también en Santiago, en que no lo discriminaban con nadie. Entonces te pegaban y después de ahí te tomaban y te llevaban preso. A veces estaba ahí toda la noche, ya. O a veces me pasó una vez que estuvo toda una noche, todo un día, con todo lo que implicaba estar preso. O sea, era... ¿Qué implicaba? Pero me llamaba los maltratos, pero me llamaba la atención como que para mí... El otro día me pasó una situación muy particular. Alguien me mandó una foto ese tiempo. Y yo me emocioné. Y yo dije, yo debería haber hecho más. Siento que me faltó hacer más. Siento que Alejandro debería haber hecho. Hice harto, te juro que hice harto. Pero mirándolo hoy día, yo debería haber hecho más. Para que esto, recuperar esto era fundamental, no para mí. Recuperar la democracia. Sí. Era para todos. Y no solo eso, sino que lo que ustedes hacían tenía estricta relación con denunciar violación a derechos humanos. Exactamente. Específicamente en eso. Y eso de prepararte, porque no era solamente denunciar. Yo tomé curso, Ponte Tú, de Adascorpus, tomé de Derecho Político Internacional. Siempre estábamos preparados para toda esta contingencia. No era llegar y estar por una cosa visceral. No, no era eso. Y para un chiquillo que estaba haciendo su práctica, porque había estudiado en el Liceo Industrial, en Gualpencillo, que no tenía mayor conocimiento que un Liceo Industrial, donde te entregan las herramientas para trabajar en un mundo en el cual lo tuyo es trabajar. En ese tiempo yo estudiaba algo en relación a decoración de interiores y cosas así. Y eso era todo. O sea, no tenías un conocimiento cabal de muchas cosas. Pero yo, Ponte Tú, salía del colegio, del liceo, y mi afán era salir de ahí. Yo viajaba desde Penco a Concepción, que, o sea, perdón, Agualpencillo, que eran como 71 minutos de viaje. Caminaba cuatro kilómetros todos los días y di vuelta, porque no tenía plata para poder irme en dos micros como si iba el resto. Yo no tenía. Yo me tenía que ir desde afuera, desde la golondrina, caminar para entrar a alto trecho, todos los días, con lluvia y sin lluvia. Pero aún así yo me iba ahí y después me pasaba todos los días la biblioteca, todos los días la biblioteca Concepción. Incluso hasta me decían, Alejandro, sé que vamos a cerrar. Y siempre leía, 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 leía. Mi hermana siempre se acuerda de que, ves que ella se asomaba a mi pieza, era verme leer. Esa es su imagen que tiene de mí cuando era ya niña. ¿Qué te gustaba leer? ¿Tenía que ver ya con un conocimiento más esotérico? ¿Te gustaba leer de todo? No, jamás leí eso. Yo de esto no leí nunca nada, no me acerqué nunca nada al tema, jamás hablé del tema ni nada. O sea, esto tú sientes que lo traes por herencia familiar. Exacto. O simplemente lo traes. Estaba y había que saberlo dejar. Aquí no hay academia, no hay cartones, no hay estudio. Nada, nada, nada. Simplemente dejar que fluya, que la vida te preparara para poder tener un lenguaje de entendimiento. Hay veces que las personas me critican porque me dicen, Alejandro, ¿puedes escribir más simple? Y yo le digo, no, no puedo escribir más simple porque yo quiero que usted sea mejor. Si yo quiero que usted no sea mejor, yo voy a escribir simple. Pero no puedo escribir simple porque usted va a tener que averiguar qué significa esa palabra y va a tener que aprenderla. No me pide que escriba con una simpleza para que todos me entiendan, no. Quiero que usted se esfuerce por entenderme. Y usted así va a crecer. Y va a salir de lo que antes no era ignorancia, era falta de información. Porque la ignorancia no es así. Es solamente falta de información. Alejandro, cuando me dices, me fui detenido muchas veces, operaba y desde este movimiento contra la tortura, tu residencia seguía siendo en Penco. Sí, seguía siendo en Penco. Por ende, me imagino que era fácil identificar este grupo. Sí, muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Tanto así... En Penco en aquella época me imagino que todo el mundo se conocía, digamos. Todo el mundo. Tanto así que el día en que se... O a cualquiera se le podía caer el casete. Exacto. En buen chileno. Tanto así que en una de las ocasiones me detuvieron por nada. Solo, caminando en Concepción, me detuvieron. Así como porque era yo. Ya te tenían identificado. Tanto así que el día en que se hizo la elección del sí y el no, yo fui. Y después de ahí me pasaron a buscar. Y hasta el día de hoy no me acuerdo a qué casa me llevaron para que esperara ahí el resultado. Porque si era así, lo más probable es que había que salir. Porque no se podía quedar acá con todo lo que habíamos hecho. Éramos rostros... Éramos todos los sábados durante años. Y si había que salir del país. Si es que ganaba el sí. Exactamente. Alejandro.